Buenos días a toda nuestra audiencia. A continuación nos invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. Cielo entre ligera y parcialmente nublado tendremos en el norte, lo que podría favorecer la persistencia del tiempo seco en la región. Pocos cambios le esperan a las islas de San Andrés y Providencia, donde también el tiempo seco se mantendrá estable durante la mañana. Las lluvias más notables del Pacífico se focalizarían en el sur de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los Andes nos espera una mañana con lloviznas de corta duración, especialmente al occidente de Cundinamarca, oriente de Caldas y norte de Tolima. Un cielo con tendencia a la apertura y una mañana seca se pronostica en los llanos orientales durante las primeras horas del día. La actividad de la Amazonía se concentraría en los departamentos de Baupés y Guainía, donde se podrían registrar lluvias menores. En la capital la probabilidad de precipitaciones era bastante baja. Les compartimos ahora las alertas más relevantes. Máxima alerta se emite en la ciudad de Cali, donde se reporta desabastecimiento y, por lo tanto, racionamiento de agua. La probabilidad de incendios será alta en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Recomendamos estar atentos a posibles deslizamientos en Chocó, Nariño y Cauca. Alerta naranja por vientos fuertes y altura del oleaje en el centro del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. E fade rein. ¡FORU! InICH E月 W�� PEAMS Sebe Bien true Cie Sebe